Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, gracias por tu apoyo, gracias por tu cariño, gracias por la solución a la muerte, que es lo más importante. Bueno, primero que nada, pues luego de que hayan pasado estos días, porque como ustedes saben, pasó mi cumpleaños, tenía listo algunos videos, el de ayer, pues básicamente, hoy les voy a dejar un gameplay actualmente con la ballesta, porque lo estaba probando, muchas gracias a Kraken, para poder jugar, pues la probé y me gustó. En fin, tengo buenas noticias, así es que se me ha comunicado de que pues ya falta poquito, poquito, pero poquito, solo están siguiendo puliendo, bueno, siguen con la pulida, podríamos decirlo, para dispositivos Android, de momento faltan unas cuantas actualizaciones, creo que hay muchos dos o tres, y luego estarán lanzando completamente la actualización grande el 15 de marzo, y luego estarán lanzando ya los servidores, se espera de que sea básicamente en este mes, o sea, si todo sale bien. Bueno, todo puede estar suelto a cambios, pero quería darle esta información. Otra información a detalle es que a mucha gente ya le está apareciendo otra vez el botón para instalar, sin necesidad de VPN, sin necesidad de cuenta de Australia. De momento, como ustedes saben, solo se puede jugar en Australia con el VPN activado, de momento, y si tenés menos de 200 de ping. Pero bueno, esto da hincapié a que ya se viene actualmente para LATAM, y posiblemente para NA, o bueno, aunque sea solo para LATAM, teniendo en cuenta de que el juego ya está en español latinoamericano, pues veremos qué pasa conforme lo demás. Habiendo dicho eso, lo dejo completamente con la partida, estas son noticias rápidas, constantes, y muy importantes. Esto no iba a entrar en el video, solo iba a subir completamente lo de la ballesta, porque quería que visualizaran cómo se ve el gameplay, cómo lo ven visualmente, y pues bueno, si tienen una que otras tres o dos actualizaciones más en Android, luego la actualización gigante, incluso puede que haya más actualizaciones a lo largo de la media temporada recargada que se viene actualmente, y pues veremos si ya meten completamente los servidores. Como han comentado en el Discord, solo están esperando que finiten completamente todas las actualizaciones que tienen pendientes para dispositivos Android, y pulir alguno que otro detalle que se les pueda escapar actualmente para los dispositivos de Apple. Esperemos también de que metan los dispositivos compatibles, más importante. Ok, habiendo dicho eso, nos vemos en el siguiente video, espero que te guste y disfruta la partida con la ballesta en Márcio Mobile. ¡Claro sí! jajajaja Te la llevas uuuh, te la llevas uuuh, te la llevas también vos Vamos a ver que procede, loco. Qué puto. Qué puto. Qué puto hay uno. Qué puto hay otro. Qué puto. Cómo que no llegas, jodido. Muerto. 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 Mío campero, hijo de tu madre. Qué puto. El pendejo. Se mató el solo, el pendejo. Miro al fondo. Muerto. Muerto. Bueno, ni modo, loco. Muerto. No, no, no. ¡Brother! ¡Brother! ¡Betit! ¡Bierre! ¡Bierre! Dios mio Que cagada Acaso te aventaste Vamos a matar a uno Creo que por aqui me lea otro Que puta clase que lo hubiera sido Uy que bonito que es el fútbol champán Que bonito que es el fútbol champán Que bonito que es el fútbol champán Claro que si Claro que si Yo voy a perder la punta No va a perder la punta No va a perder la punta No va a perder la punta Ay me va a matar y loco Pinche egopeta La cagüe, pero es ahí claro que es Que es lo que se la come por medio Jejeje Si Enemies inside the perimeter Arf point Enemies inside the perimeter Friendly UAV online Arf point is located Secure the target area Enemies inside the perimeter Enemies inside the perimeter Enemies inside the perimeter Confirming next Fire point Stand by I'm low on ammo Ah No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡You! ¡I've been hit! ¡Drinks are on you after! ¡Got your backbeat! ¡Eveven it inside the perimeter! Confirming next hardpoint. ¡Suscríbete!